hola amigos como están bienvenidos a un capítulo más de smart web mi nombre es daniel mena y vamos a crear un efecto que me han pedido en algunas ocasiones pero no había podido desarrollarlo en vídeos anteriores y es el efecto mate para fotografías usando curva de tonos y algunos algunos ya lo conocerán pero es algo sencillo que lo podemos lograr haciendo algunos ajustes con la curva de tonos y también reforzando esto con algunos mapas de degradados o algunos degradados sencillos que podemos añadir a la fotografía y que lo vamos a hacer en este momento aquí tengo la fotografía que voy a utilizar de la misma forma se las dejo en la descripción en un enlace para que ustedes puedan descargarlas y practicar al mismo tiempo que ven este vídeo lo primero que voy a hacer es lo de siempre duplicar la capa de fondo para trabajar de forma no destructiva y una vez que tenemos esto vamos a pasar la capa a superponer y vamos al menú filtro en la opción otro y aquí dice paso alto lo que vamos a hacer es mejorar como el aspecto de rango dinámico de la fotografía no digo el rango dinámico porque no estábamos trabajando con un archivo raw sino que un jpg entonces vamos a darle impresión como si tiene un alto rango dinámico pero sabemos de que estamos trabajando con un jpg y vemos lo que hacemos si usamos valores bajos de pixeles de radio en el filtro paso alto lo que hacemos es enfocar la fotografía ahí vemos que estamos agregando más enfoque ahí por ejemplo vemos una fotografía bien enfocada pero si agregamos más vemos que las sombras se vuelven un poco más oscuras se extienden un poco más y eso es lo que vamos a hacer lo voy a dejar aquí en 40 está bien eso es opcional no voy a imagen ajustes y doy clic en desaturar porque a veces añade algunos colores que son algo molestos en la fotografía es mejor siempre desaturar esta capa cuando hacemos el proceso de paso alto muy bien voy a bajar la opacidad voy a bajarla un poco solo para acentuar las sombras y que no se vea algo muy irreal en 46% creo que está bien y ahí lo dejo ahora voy a bajar un poco la saturación de los colores me voy a capas de ajuste me voy a intensidad y aquí bajo la saturación un poco vamos a dejarla aquí está bien vemos que teníamos colores muy saturados y ahora hemos bajado un poco la saturación ahí lo tenemos voy a agregar una viñeta que me va a servir para mejorar este efecto que vamos a hacer que ya lo vieron al principio del vídeo entonces agrego un degradado arriba está cuando entramos en las capas de ajuste dice degradado y entramos en las opciones del degradado y acá nos vamos en densidad neutra esto ya vienen preestablecidos con photoshop así que ahí los va a encontrar tomamos el color negro que se degrada de negro a transparente doy clic afuera para que se oculte esta pequeña ventana y ahora en estilo lineal en este donde dice estilo voy a poner radial y si lo que quiero es que a los lados tengamos oscuro como una viñeta de fotografía tengamos en las esquinas oscuro y el centro tengamos la parte transparente entonces doy clic en invertir y vemos que ya tenemos ahora aquí en escala donde dice 100% voy a aumentar la escala y vean que ya puedo manejar a mi gusto la viñeta la podemos mover un poco hacia la derecha o donde tengamos al sujeto en que queramos enfocar la atención y ahora sí ahí aumento la viñeta y vemos que podemos eliminarla casi por completo o hacer algo más atenuado muy bien ahí en 370 más o menos ahí está bien y ya tengo mi viñeta gracias a este relleno degradado radial que hice muy bien ahora voy a agregar un mapa de degradado que está siempre aquí en las opciones de las capas de ajuste añadir nueva capa de ajuste está aquí abajo mapa de degradado doy clic y nos aparece esta por defecto de blanco y negro si les aparece otra y no como esta de blanco y negro pueden ir siempre a los ajustes y en tonos fotográficos me parece que está si aquí pueden encontrarlo blanco y negro aquí está también solo que a mí me parecía invertida así como está acá si les aparece así también le dan clic acá en invertir y ya les aparece de esta forma muy bien damos clic en ok y vamos a cambiar el modo de fusión a luz suave y vamos a bajar lógicamente la opacidad porque no obtuvimos un resultado tan bueno pero al bajarle lo que estamos haciendo es agregar un poco más de contraste que que nos va a servir para el efecto que queremos muy bien ahí tengo ya mi mapa de degradado voy a agregar otro mapa de degradado pero esta vez con color nos vamos a armonías en color y vamos a seleccionar este que tiene el color naranja y este color cyan que me parece que es una réplica para poder hacer el efecto teal en orange que es muy conocido pueden googlearlo para que vean de qué se trata y es que las iluminaciones están de color naranja y las sombras de color cyan o color azul así como acá pero voy a modificar un poco porque quiero extender un poco el color naranja más o menos por acá y no quiero que sea un color naranja muy encendido por ahí está bien doy clic en ok y vamos a ver qué sucede siempre ponemos en luz suave y ahora bajamos la opacidad como lo hicimos con el anterior la bajamos hasta 35 está bien en mi caso así lo he dejado ustedes pueden usar otro valor como vean que la fotografía vaya tomando esa forma voy a revisar el color que tengo acá quizás un poco más de esta forma aquí está bien y voy a subir un tono más claro de azul para que veamos aquí ya se ve la presencia del azul en las sombras y eso es lo que busco muy bien vean que hemos hecho otros procesos antes de entrar de lleno a las curvas de tonos porque esto nos va a ayudar a fortalecer ese efecto que queremos hacer a marcarlo más entonces no solamente nos tenemos que meter con curvas de tonos sino que tenemos que hacer otros ajustes para que que el efecto quede bien se vea bien y no algo sencillo demasiado sencillo que va a delatar nuestra fotografía muy bien ahora si nos vamos a las curvas de tonos agregamos una capa de ajuste curvas y acá en rgb vamos a eliminar el contraste que tenemos y vamos a darle esa apariencia mate de la que les hablaba al principio lo que hacemos es subir el último punto que tenemos hasta abajo de la curva lo subimos el punto que está en la esquina lo subimos y subimos un poco voy a eliminar esta bajamos un poco nada más las iluminaciones vean hasta donde las estoy dejando con respecto a la línea central y subimos un poco la que teníamos aquí y vean que las sombras se han vuelto con un tono mate se han vuelto más claras y eso es lo que hemos hecho agregarle claridad a las sombras y bajar un poco las iluminaciones para que no sean tan brillantes ahora acá en rgb voy al color rojo y solo lo voy a mover hacia la derecha para agregar en las sombras un poco de cyan que es el color opuesto al rojo y ahora voy a azul y solo voy a subir un poco para agregar tono azul vean como agregamos a las sombras esa tonalidad azul que estamos buscando y ahí lo tenemos ahora lo que podemos hacer para mejorar este efecto es simplemente duplicar esta capa de curvas la duplicamos vean que volvemos la fotografía con más tono mate que acá podemos corregirlo también le agregamos un mayor tono mate muy bien ya tenemos este efecto casi terminado vamos a poner exposición vamos a subir un poco la exposición vamos a corregir gama y vamos a dejar por ahí voy a agrupar todo lo que tengo las capas que agregué todo lo que hice selecciono todo y presiono la combinación de teclas control más G y vean aquí agrupado esta es la fotografía como estaba antes y este es el después acá creo que en la piel de la modelo podemos mejorar un poco lo que vemos así que agrego una máscara de capa al grupo voy a seleccionar un color gris porque no quiero borrar del todo la capa y veamos muy bien incluso acá las luces puedo por aquí está bien y esto es todo vean como mejoramos los tonos de la fotografía le dimos un tono más interesante tono mate en las sombras vemos que teníamos unas sombras bien a esto se le llaman sombras duras o iluminación dura entonces con el tono mate la hemos suavizado hemos suavizado un poco ese contraste y agregamos un tono interesante que nos puede servir como una fotografía artística gracias por estar pendientes del canal espero que les haya servido este tutorial si fue así den un pulgar arriba y compartanlo con aquellas personas que creen que les pueda interesar crear este efecto también suscríbanse al canal para ver más videos como este y síganme en mis redes sociales abajo les dejo la dirección de facebook y de instagram para que puedan seguirme seguimos en contacto y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!